Hola que tal, los saludos, les habla Angelo Rico, director de Experium.es El día de hoy traigo a alguien muy especial, traigo a Wesley, hola Wesley como estas? Un saludo, gracias Angelo por la invitación y un saludo a todos los de Experium Wesley, encantado de estar aquí contigo, te conozco hace rato Mucha gente de pronto de mi canal no conoce a Wesley Porque él tiene un canal en Youtube en italiano Tú vives en Milán, actualmente vives en Milán Tienes un canal italiano y lógicamente tu público es italiano Pero Wesley es un Youtuber que ahora mismo acumula más de 200 mil seguidores en Youtube Entonces a mi me gustaría preguntarte Wesley, en ese momento tu estas disparado Entonces tu ya como que has encontrado la técnica para hacer virales tus videos Y tener un crecimiento explosivo Pero al principio era así, como ha sido este proceso, ha sido largo, lento Cuéntanos como ha sido esto Bueno, usted ya me conoce mucho tiempo Y sabe que ha sido un proceso difícil Pero para compartir esta experiencia que todavía estamos al comienzo Pero ya hay años de trabajo detrás Y si, todo comenzó como uno en la casa con su computadora y su pasión Que en mi caso son videojuegos y entretenimiento Y uno comienza con una ilusión, un proyecto y nada más Una ilusión, un proyecto y las ganas de llegar Pero los primeros años son nada Es dar trabajo, horas, dedicación y recibir nada Y es difícil, es difícil porque llegan muchos momentos en que uno dice Estoy perdiendo mi tiempo en el sentido que podría hacer otras cosas Y muchos dejan Yo estuve a punto de dejar, digamos, el proyecto en mi canal Yo creo tres veces Y afortunadamente, gracias también a sus consejos Y a todo lo que he aprendido en Espero y con la gente Que está en Espero también, que me han ayudado He seguido, he seguido porque es algo que me ha apasionado desde el comienzo Y he seguido mi proyecto Y actualmente, como dijo usted, estoy ya a 200.000 seguidores Es el inicio, pero son tres años de nada Y un año es algo más explosivo O sea que hay que aguantar, seguir, trabajar, constancia, dedicación Aunque no recibas nada, pero si uno cree en su proyecto Yo estoy seguro que lo puede lograr Pero pongámoslo un poco, pongámoslo las cosas un poco más en perspectiva Porque de pronto lo has contado un poco superficial A ver si tú me lo permites Tú antes vivías en una población diferente de Milán Claro Tú trabajas en una multinacional Y más o menos entre tu casa e ir a la empresa Tardabas dos horas Más o menos entre trenes, autobuses y esto Dos horas de ida y dos horas de regreso Yo recuerdo que las reuniones que nosotros siempre hemos tenido Siempre han sido después de las 8 Porque tú llegas a las 8 O sea, tú no eres un gamer Que se pasa todos los días, todo el día jugando No, no, no Se levanta a tal No, tú trabajas todo el día Y llegabas a las 8 de la noche a tu casa Y comenzabas a grabar Es decir, no estabas fresquito Exactamente Ni descansadito, no Tú llegabas a grabar Y pasó mucho tiempo entre hacer eso Que era llegar de trabajar Y en lugar de meterte en el sofá Llevas a tu proyecto a grabar Tener la creatividad Ponerte, sí, tener ideas para saber qué decir O bueno, lo que sea Y de allí grabar, editar, publicar Podría hacer hasta la madrugada Sí, sí, no Yo en mi percurso personal Sí he tenido muchas dificultades en este sentido Porque yo, claro Como dice Ángelo No tenía todo el día libre Yo trabajaba porque se necesita trabajar Para tener plata y vivir Pero tenía un largo viaje Porque trabajaba en Milán Y vivía afuera de Milán De dos horas de ida y de dos horas de venida Llegaba en la noche y con el trabajo Y cansado del viaje Me ponía ahí a registrar, editar Pero eso porque me movía la pasión Te gustaba porque te gusta Me gusta Y era un sueño Un sueño Y eso me daba la fuerza de seguir Aunque dormía Actualmente Porque estoy en, digamos, una fase final Pero actualmente Dormía muy, muy poco en la semana Dos horas al día más o menos De dos a cuatro horas De lunes a viernes El sábado ya podía reposarme un poquito Pero igual tenía que trabajar ya Para la semana siguiente Entonces en mi caso concreto Fue muy difícil Por eso yo Casi tres veces estaba por dejarlo Porque no era tan tranquila la situación Yo me ponía a grabar No, no Es que Sí, sí Para mí fue muy, muy difícil A ver, sí Si me lo permites también contarlo Yo recuerdo que una vez conversamos Que tú estabas en un momento De esos de debilidad Que yo los he tenido montones de veces Que tú dices Bueno, tanto trabajo para nada O sea Tanto esfuerzo Tanta dedicación Aportar tanto valor En términos artísticos Porque tus videos son muy elaborados Pero al final ¿Para qué? Para nada Si esto no produce nada Nadie llama Nadie escribe Exactamente Los videos no se viralizan No pasa nada Entonces Muchas veces En una ocasión Sobre todo Me acuerdo que Que tú estás como en ese momento De debilidad De fatiga mental Y Recuerdo que te dije Te hablé de esto De las dos horas de trayecto De venida Y entonces yo te dije Porque bueno Me salió en ese momento Yo te dije Tú te imaginas 80 años Haciendo ese trayecto Sí, sí En alguien me acuerdo Claro, yo En ese momento Lo que intentaba Era ponerte en perspectiva O haces esto A ver qué pasa O lo dejas Y tú ya sabes Lo que sigue el resto O en esta empresa O en otra 80 años Viajando 4 horas Y ganándote Lo que uno se gana normalmente Y sabiendo que De pronto O sea No hay No estás haciendo algo diferente Para cambiarlo Entonces Allí cuando Como que sufres ese choque De pensar Bueno Dentro de 80 años Haciendo esto Imposible Hagámoslo Y te pones otra vez Un poco en marcha Yo creo que Claro Ponerte como en esa situación De pensar Bueno Si no es esto Entonces ¿Qué es? No, no Total, total Por eso digo que O sea El hecho que ahorita Estoy donde estoy Con mi canal Es también Gracias a Angelo Porque Para mí Ha sido Un Digamos Unos pilares Fundamentales De mentalidad Que yo no tenía Y Angelo Me ha transmitido Muchas cosas Y por eso Estoy muy agradecido Porque si no Con los conocimientos Que tenía De la escuela Y de mi familia Que Es una familia humilde No tengo empresario No tenía Esa mentalidad Como para seguir Para tener la fuerza De seguir Y no Total Las reuniones Que hemos tenido Me han servido A mí Personalmente Muchísimo Para ligar A donde estoy Ahora Hay una cosa Que también Quiero comentar Acerca de tu Como de tu trayecto Y es que Lo que decíamos Al principio Estás en un momento De crecimiento Explosivo Porque tu canal Está teniendo Viralidad Sí Es lo que yo te decía Hace dos días Lo que toca Se vuelve oro Entonces Cada vez que grabas El video Tiene muchas probabilidades De petarlo Entonces Tú ahora Estás en la disyuntiva De Claro Entre más viralidad El canal Te genera más ingresos Y esos ingresos Están llegando A un punto En el cual Empiezan ya A reemplazar Tu salario Entonces tú Ya te lo estás pensando En renunciar Para dedicarte Completamente A esto Que te está generando Ingresos Que son pasivos Porque al final Tú grabas Y eso va por allí Rodando Y tú grabas El otro Y eso empieza a rodar Y ya Tú pierdes el control Sobre eso Y Si tú me lo preguntas Eres una de las Pocas cinco personas Menores de 30 años Que yo conozco Que haciendo su pasión Están lográndolo Y no es porque Las demás no hubieran Podido hacerlo Sino porque Han fallecido En el trayecto Así como todos Hemos En algún momento Hemos estado a punto De fallecer A lo largo De este proyecto Cuando no funcionaba Entonces ¿Qué se siente ahora Que tú lo ves Un poco en perspectiva Y como que lo tienes allí Y estás solamente En una fase De consolidación De ir como Atando cabos Para ir más Más seguro Sobre eso Me gusta Me gusta mucho Esta pregunta Porque Para mí Tú tienes 25 años Claro 25 los voy a cumplir En agosto Así que Si tú renuncias Este año Y vives hasta los 100 Que seguramente lo harás Sería 75 años Dedicándose solamente A lo tuyo Claro Exactamente Solamente a lo tuyo ¿Tú cómo ves eso? O sea, cómo lo Hace rato lo veas Imposible Ahora que lo tienes cerca Exactamente Yo Hace Hasta el año pasado Porque El crecimiento Que tuve Fue más o menos En este año Era un sueño Y quedaba tal Nunca Lo puedes ver Real Porque es algo Que no tienes Y es tu sueño Pero actualmente He llegado a un punto Que como dijo Angelo Gracias a YouTube Que me permite Monetizar Esta pasión Estoy llegando a un punto Que Puedo Pensar Y estoy pensando En dejar Mi salario Del trabajo Que son 8 horas Para dedicarlas Al sueño De otra persona Y son 8 horas Que puedo tener En mi vida De libertad Más el viaje O sea Es tiempo Para mí el tiempo Es muy muy importante Y ahora Viendo lo que se está Haciendo real Es algo fantástico Porque tú Comienzas con un sueño Y viendo Que tú Ya puedes Te da una fuerza mental En el sentido Que tú puedes lograr Que te puedes comer El mundo En cierta forma Exactamente Exactamente Te da una fuerza Como decir Si tú te propones algo Lo puedes hacer Yo antes No lo creía Pero viendo Que estoy logrando Lo que me he propuesto Te da una fuerza Como decir Yo puedo hacer Lo que me propongo Así sea Cualquier sueño Que tenga Entonces De otra parte Pero hay un poquito De mi parte De miedo Porque estoy saliendo De una zona Que conoces Exacto Que conozco De confort La seguridad De un trabajo Para experimentar Vivir de mi pasión Y de mi proyecto Pero sin garantías Claro No tengo garantías De una parte Es un riesgo Pero de otra parte Me está dando Mucha mucha fuerza Esto A nivel personal Y yo te tengo que decir A ti Aquí frente a la cámara Y tampoco te lo he dicho A ti Y es que Estos días Que hemos compartido Juntos La persona Que tú eres Ahora Es diferente De la persona Que yo conocí Hace cuatro años Por Skype O la persona Que tú fuiste Hace algún tiempo A mi casa Eres diferente O sea Sí Eres diferente En el sentido De Hombre Sientes como Esa seguridad O sea Vas como Con paso firme O sea No Generalmente Uno cuando De pronto le falta Así el resultado Uno Uno va un poco Tú siempre has sido Así afable Y sonriente Y alegre Pero Pero Cuando tú Sientes que vas Como O sea Uno lo siente Cuando uno va En la dirección correcta Incluso sin el resultado Sí Cuando uno siente Que va en la dirección Correcta Uno Uno ya Como que Como que No sé Hay algo que cambia Algo que hace un click Sí Y yo te noto Diferente De lo que Del Wesley O sea No eres el mismo No eres el mismo Wesley O sea Es imposible Que seas el mismo Wesley Después de Este proceso De construcción De algo Porque A medida que construyes Vas adquiriendo habilidades Fortaleza Y el resultado Te va ayudando Y Y todo eso Entonces La verdad que sí La verdad que El proceso Me ha ayudado mucho A crecer Como persona A nivel mental Y es una cosa Espectacular En el sentido Que Comienzas de nada Y llegas a algo Que siempre has soñado Y eso te da A mí personalmente Me ha dado Una fuerza Una seguridad Que Como dice usted No tenía antes Porque Cuando comienzas No tienes seguridad No sabes dónde vas A terminar Actualmente Como digo Para mí es El primer paso Conseguir la libertad Con mi pasión Y de ahí ya A seguir nuevos proyectos Y nuevas cosas Pero ya tengo Como una seguridad Que Cualquier cosa me propongo Cualquier problema Siento que lo puedo superar Y llegar a donde quiero Entonces Es difícil el proceso Pero Pero que vale la pena Que vale la pena Muchísimo Vale la pena Vale la pena Wesley pues yo he encantado De tenerte aquí en mi canal De que compartas tu experiencia No sé Yo creo que nos ven Muchos jóvenes En mi canal Hay mucha gente joven Que seguramente No necesariamente Con YouTube Sino con otro tipo De proyectos Están buscando Salir de De esa idea De trabajar Toda la vida En una empresa Y buscarse algo propio Pero tienen esas dudas Y de pronto Muchos de ellos Están a punto De fallecer En sus proyectos ¿Tú qué les dirías? Bueno yo a los jóvenes Que nos están viendo Y a personas De cualquier edad Y a personas De cualquier edad Claramente Pero digo a los jóvenes Porque me reflejo mucho En ellos Pero vale para todos Yo les digo No lo dejen Porque Pueden estar A punto Así De llegar al resultado Así que Sigan dándole Dándole Porque va a llegar Constancia Determinación Y si les gusta Van a llegar A cualquier objetivo Eso les puedo decir Fantástico Fantástico Wesley Bueno Nuevamente Encantado Wesley De tenerte En mi canal Ha sido genial Compartir contigo Ha sido genial Estar estos días Aquí en la casa Del Summer Camp Exactamente Y bueno Encantado Para los que quieren Conocer el canal De Wesley Dejaré el enlace A tu canal Aquí en la descripción Es un canal muy guapo Lamentable es en italiano Pero bueno Pero que les gustará Seguramente Y bueno Muchas gracias a todos Muchas gracias Wesley Saludos a los de Experium Y hasta luego Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!